Un recuerdo en la gaveta. Estaba necesitando hacer una limpieza en mí, tirar algunos pensamientos indeseados, lavar algunos tesoros que estaban medio oxidados. Entonces saqué del fondo de las gavetas recuerdos que no uso y no quiero más. Tiré algunos sueños, algunas ilusiones, sonrisas que nunca di. Tiré la rabia y el rincón de las flores marchitas que estaban dentro de un libro que nunca leí. Miré para mis sonrisas futuras y las alegrías pretendidas y las coloqué en un cantito, bien ordenaditas. Saqué todo del armario y lo fui tirando al suelo. Pasiones escondidas, deseos reprimidos, heridas de un amigo, recuerdos de un día triste, pero también encontré otras cosas y muy bellas. Un pajarito cantando en mi ventana. Aquella luna color plata, el poner del sol, me fui encantando y distrayendo, mirando cada uno de aquellos recuerdos. Arrojé en el cesto los restos de un amor que me hirió. Tomé las palabras de rabia y de dolor que estaban en el estante. Las tiré en el mismo instante. Otras cosas que aún me hieren, veré qué haré con ellas. Fue en aquella gaveta en la que uno guarda lo que es más importante, el amor, la alegría, las sonrisas, un dedito de fe para los momentos en que necesité. Recogí con cariño el amor encontrado, doblé ordenaditos los deseos, coloqué perfume en la esperanza, pasé un pañito en el estante de mis metas y las dejé a la vista para no olvidarlas. Coloqué en los estantes de abajo algunos recuerdos de infancia, en la gaveta de encima los de mi juventud y colgado bien a mi frente. Coloqué las de mi capacidad de amar y principalmente las de recomenzar. Un recuerdo en la gaveta. Estaba necesitando hacer una limpieza en mí. Tirar algunos pensamientos indeseados, lavar algunos tesoros que estaban medio oxidados. Entonces saqué del fondo de las gavetas recuerdos que no uso y no quiero más. Tiré algunos sueños, algunas ilusiones, sonrisas que nunca di. Tiré la rabia y el rincor de las flores marchitas que estaban dentro de un libro que nunca leí. Miré para mis sonrisas futuras y las alegrías pretendidas, y las coloqué en un cantito, bien ordenaditas. Saqué todo del armario y lo fui tirando al suelo. Pasiones escondidas, deseos reprimidos, heridas de un amigo, recuerdos de un día triste, pero también encontré otras cosas y muy bellas. Un pajarito cantando en mi ventana, aquella luna color plata, el poner del sol. Me fui encantando y distrayendo, mirando cada uno de aquellos recuerdos. Arrojé en el cesto los restos de un amor que me hirió.